Quiero saber también del hamburguesa, ¿dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más, ya solo Ajá, chiquita Ya está el replicador, mi amor Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Vecito Regresa por favor, calmaré el dolor Tiene colmo para girar Y se jodó ¡Me remángale, mucho hombre! ¡Esta!